Hoy te tengo que decir que el amor en que encontré Eres tú la mujer que me hace feliz No hay pura dolor ni otra mitad Es una adicción y yo quiero más Vivo a la luna, Bonti, pueblo sin cara, Bonti Hoy que me grita y traigo, la que estoy sintiendo, Bonti Vivo a la luna, Bonti, siento nerviosa, Bonti No se me pasa y me grita y traigo, la que estoy sintiendo, Bonti Vivo a la luna, Bonti, pueblo sin cara, Bonti Vivo a la luna, Bonti, pueblo sin cara, Bonti Vivo a la luna, Bonti Vivo a la luna, Bonti, pueblo sin cara, Bonti Hoy que me grita y traigo, la que estoy sintiendo, Bonti Vivo a la luna, Bonti, siento nerviosa, Bonti Hoy que me grita y traigo, la que estoy sintiendo, Bonti Hoy que me grita y traigo, la que estoy sintiendo, Bonti Hoy que me grita y traigo, la que estoy sintiendo, Bonti Hoy que me viento hace que yo me enamore, Bonti hoy me gasotras flores, yo tengo de mil colores, voy a acordarse como tu Ay, dale a water, solo pero como tu, como de la casa, yo te tengo mucho grave A través de mi mamá, aquí se grabe, a todo ser cosas de ti que nadie sabe ¡Gracias! Hoy te tengo que decir que el amor que encontré Eres tú la mujer que me hace feliz No hay pura dolor, ni otra mitad Es una adicción y yo quiero algo Sigo la luna por ti, vuelvo sin nada por ti No hay que quitar el daño, la que estoy sintiendo por ti Sigo la luna por ti, siento nerviosa por ti No se me pasa el daño, la que estoy sintiendo por ti ¡Gracias!